Hay creencias entonces de negación, incluso de cosas tan valiosas, por ejemplo yo he escuchado en este sentido personas que dicen es que el dinero emeterio no se da en macetas, emeterio, no se da en macetas es decir, tienen la creencia de que el dinero siempre será un dolor de cabeza siempre será tan difícil que llegue a sus vidas y aquí ¿saben cuál es el punto? que hay un principio, un precepto de enseñanza que dice lo que tú crees en eso te conviertes ¡no! ese es el punto, ahí les va otra vez, aquello en lo que tú crees finalmente en eso te conviertes ¡qué fuerte asunto! quiere decir que si algunas personas no creen en el amor, no creen en la felicidad no creen en la comprensión, en la empatía, en la prosperidad a ver, honestamente, hagamos este ejercicio aquí, somos familia, aquí está la familia en este canal entonces ustedes creen realmente que si una persona no cree en el amor, en la felicidad en el equilibrio, en la apertura, en la abundancia, en fin ¿ustedes creen que en algún momento vaya a ser feliz esa persona? ¿ustedes realmente creen que esa persona vaya a conectar con el amor, con la empatía con una relación recíproca? si no cree en eso, simplemente no lo va a vivir y su argumento será, es que yo siempre he creído en eso yo siempre he creído así, siempre he sido así ¿qué argumento tan más simplón? ¡ay! o sea, hasta... ¡ay! déjenme de un trago aquí a mi tecito o sea, ya, hay que darnos cuenta que eso de que yo siempre he sido así yo siempre he creído en eso pues a ver, mínimo, escúchalos en vivos con Emeterio mínimo, si es necesario hasta un curso, un taller o un acompañamiento emocional porque les decía, hay creencias que son realmente muy negativas primer paso, es el que estamos analizando en este momento revisar cuáles son tus creencias con la intención de darte cuenta, entrar en conciencia de que algunas cosas en las que tú crees pueden ser el ancla de hundimiento pueden ser incluso esa barrera que te está impidiendo crecer o superarte el segundo paso, que es a donde me voy a enfocar tiene que ver con el desarrollo o crear creencias en alta vibración mira, para eso necesitas impregnar tu mente de una enseñanza o de un conocimiento con una visión más amorosa con una visión más guerrera porque desde este conocimiento desde el camino interior planteamos lo siguiente no importa lo que hayas hecho en tu vida no importa incluso que tan bajo hayas caído siempre estará la oportunidad para que tú hagas la corrección en tu vida en tus emociones, en tu pensamiento y empiezas a conectarte hacia algo mejor y entonces cuando tú te empiezas a enfocar de este modo o de esta manera te darás cuenta que vivir en la culpa vivir con el remordimiento continuo con el enojo con el miedo ese no es el camino ni del amor ni de la paz interior ni tampoco de la armonía por esa razón te decía es un modo de verte una manera de enfocar la vida incluso tu pasado pero sin juicio más bien con amor y ayer comentaba algo decía que el universo en realidad te da luz verde es el derecho divino que todo ser humano tiene cometer errores pero también el mismo derecho divino explica que también tenemos el poder y la capacidad para aprender de los errores y esto te hace la vida esto es muy diferente a los dichos por ejemplo aquí en México no sé cómo sea en otros países que el que mata a un perro ya para toda la vida se le señala como mata perros aunque haya cambiado aunque haya transformado su conducta su manera de ser incluso ahora ya con una conciencia distinta hasta haga cosas buenas para los caninos pero si no se maneja bien en su mente en sus emociones cargará esa visión limitante para toda la vida y entonces por eso te decía lo anterior nadie absolutamente nadie está condenado siempre habrán posibilidades de corrección y de crecimiento hay un maestro de conciencia que dice algo bien fuerte bien poderoso refirnos incluso a los casos ya tan complejos tan graves de hombres o mujeres que han hecho tanto daño que están haciendo tanto daño y él dice incluso para ellos para esas personas que hacen mucho mal que están sembrando mal en el mundo con todas sus fuerzas dice hasta para ellos también hay un camino un camino de superación pero de inicio el primer paso consiste en la práctica del arrepentimiento sincero el arrepentimiento de corazón imaginen si para la persona más maligna hay una posibilidad de corrección de crecimiento pues ahora pues en general los seres humanos vean ustedes que hay condiciones altamente benéficas para que independientemente de los errores que hayamos cometido hombre cuando uno voltea hacia atrás claro desde esta conciencia que uno trae o de este recorrido ya con mayor madurez uno puede llegar a las conclusiones hombre como pude hacer eso o sea en que cabeza cabe emeterio como pudiste actuar así pues si pues actúe conforme a la luz que traía en ese momento y por eso yo no estoy de acuerdo con algunas personas que dicen lo siguiente dicen yo no cambiaría nada de mi vida ni de mi pasado y yo me jalo los pelos ¿qué? su argumento es el siguiente yo he cometido muchos errores he hecho mucho mal he traicionado he desilusionado pero no cambiaría nada de eso porque gracias a eso en este momento soy lo que soy o sea que ¿eres un ser de luz en este momento? ¿eres un ser arcangelical o ya un ser despierto? no en este momento no tienes nada de eso ¿cómo? ¿cómo? déjenme ubico la palabra ¿cómo vas a enaltecer las cosas que dañaron o te dañaron? y dicen no, no, no si volvieran a ser haría lo mismo digo ay no puede ser no puede ser pero bueno o sea ¿cómo vas a hacer lo mismo si te diste cuenta que lastimaste dañaste o te dañaste te lastimaste ¿cómo te atreves a decir que harías lo mismo? eso significa que no tienes una conciencia de superación que no has llegado a un punto de corrección de tu mente de corrección en tu vida no amigos amigas no se trata de hacer las mismas barbaridades se trata de aprender de ellas y solamente aprendiendo generando más conciencias como podremos ir hacia algo mejor de por sí estamos repitiendo muchos tragos amargos en el clan familiar se están repitiendo una serie de patrones altamente negativos adversos como para parte moverte con esta idea hombre pues en que cabeza cabe pero yo lo entiendo entiendo que las personas que no han todavía llegado a esa etapa de mayor profundidad en cuanto al autoconocimiento pues esgrimen esgrimen ese tipo de pues de enfoques